El enorme José Luis Castillo Me recuerdo caminando por las calles de los barrios Siendo señalado, anda todo tatuado No trabaja y es un vago Claro que trabajo y empecé desde abajo Apintando en mi libreta lo que la vida me trajo Sería fácil para mi solo escribir Sobre rimas asombrosas presumir Que tengo un flow que conquista a diosas Que soy el mejor MC Claro, al chile, eso es pan conmigo Esas rimas de skin me las echo en un churro Pa' reír al lado de mis amigos Para que haya paz, primero debe de haber guerra Espero que te haya quedado claro Antes de abrir el pincho, psico hijo de perra Tuve que darle bien duro pa' sentarme en este trono Y lo voy a defender con mi vida, con mis rimas Si con la que escupe plumo El dolor del micro Están las mentiras, sombran las heridas No adivine quién fue el que mintió El dolor, que grita el micro Están las mentiras, sombran las heridas No adivine quién fue el que mintió De familia unida pero con el alma herida Solo quiero dejar asegurada a mi niña Que no le falte nada, lo demás ya no me importa Defiendo lo que tengo como los narcos y drogas Cuando algo te quitan es porque no lo defiendes Y esto es todo lo que tengo, no sé si me entiendes Que no va a ser muy fácil que te lo entreguen la mano Antes de que eso suceda tienes que tumbar al babo Y a todos los que van siempre al frente Esos perros que no ladran, solamente muerten Tú me ves y crees que es pura fantasía Y de volada te azordilla No adivine quién fue el que mintió No adivine quién fue el que mintió